Hola gente, vuelvo a ver el canal, no olvides suscribirte, activar un pacañita Hola gente, ahora no tenemos los dos, a estos nuevos videos al canal Hola, vamos a empezar este juego Puedo decir por que, como puede jugar Bien, bien, vuelvo a ver el canal, no olvides suscribirte, sino a tu adiós Hay una nueva división de este juego, si las sesiones de la tienda se verán, puedes volver a ir testado en una cuanta hora Bueno, va a ser aquí Si como que, como acción, y como ven, use un poco de guay y la Continua Por simple que No ha jugado Ataca Ahora ahí Ok Bien Volve Ataca 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 No voy a subir Ahora, aqua Ataca Ataca Ataaca Listo. Listo. Estamos en uno En Gritter 5 Se va a munir A todos con el Sopapu se tablar y la próxima otra vez ha chocado ¡Bum! 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 ¡Uy! Otra, otra es chocada. ¡No! Seguimos bien. ¡Bum! 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 ¡Bum... ¡Bum! 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 ster Hour 6 ...yuck... no ya bueno el mi chico ahora es que comenzamos a probar y ponemos aca y vamos a catapulto ya es mucho y vamos a probar y vamos a probar y ponemos aca y vamos a catapulto mi chico ahora vamos a jugar ahhh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!